Y luego no sé si os ha pasado a vosotros, pero ha habido fases del encuentro en las que según las cámaras que captaban, dependiendo del ángulo donde se encontraran el césped del Bernabéu, he vuelto a ver una situación del césped que no me ha gustado nada. He visto no calvas, pero sí muy ralo, muy raquítico, no ese césped absolutamente brillante, frondoso que te podías encontrar en un Bernabéu de hace un par de años. Y esto es algo que me preocupa, porque el otro día, en las fotos que sacaron del hipogeo, entonces se sobreentiende que el césped que estábamos viendo estaba recién puesto, recién plantado, claro, no había tenido trabajo, no había tenido ajetreo justo en los días previos. Y sin embargo, ahora que ha vuelto a salir otra vez, lo estoy viendo por aquí, estoy viendo imágenes, y lo veo, no lo veo, no termino de ver un césped del Bernabéu completamente verde, frondoso, tipo pasto asturiano, o sea, nada que ver, ¿vale? Y lo veo muy seco, muy raquítico, muy pobre, muy, muy, que no termina de convencerme. Entonces, nada, que chicos, vamos a tener, bueno, lo dijo el otro día Tomás González Martín también, que efectivamente, como iban a venir tres o varios partidos seguidos, me parece que tres, hay que contar con ellos. O sea, el polvo de las obras, al final, pues no está haciendo ningún buen favor, y bueno, pues tenéis de una forma o de otra, o tenemos, de hecho, una situación que ahora mismo con la que tenemos que lidiar. Ojalá que todo esto sea temporal, ojalá que todo esto sea simplemente cuestión de esperar, cuestión de que veamos un poco, bueno, pues cómo o hacia dónde evoluciona el tema del césped. Vamos a ver si ya una vez que terminen las obras, lo que sea el polvo, lo que esté afectando al césped, pues de alguna manera le deja descansar, le deja respirar, le deja recuperarse, y el hipogeo lo puede mantener en perfectas condiciones, que por el contrario, pues no parece que esté funcionando. Yo entiendo que es cuestión de tiempo, entiendo que es cuestión de tiempo, pero, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si efectivamente, no sé, es un problema recuperable, salvable, porque si no, dime tú a mí cómo vamos a andar haciendo cambios de césped, cambios de superficie para otros eventos, para conciertos, para deportes, o sea, es que va a ser un auténtico jaleo y demasiado estrés para el césped, que desde luego está sufriendo de lo lindo.